Con una ceremonia desarrollada en el frontis de la Cuarta Comisaría Carabineros de Cauquienes se conmemoró el 96º aniversario institucional, ceremonia oficial en la que se verificaron ascensos y diversos reconocimientos. El acto contó con la presencia de la alcaldesa Nery Rodríguez Domínguez, el delegado presidencial provincial Claudio Merino, los concejales Nelson Rodríguez y Sergio Pérez, Alguaciles y representantes de diversas instituciones sociales de la comuna. En la ocasión el mayor Esteban Escobar Albert, comisario de la Cuarta Comisaría de Carabineros, agradeció la presencia de autoridades e invitados especiales y reiteró el compromiso institucional de servir a los demás. La verdad es que eso fortalece el alma, fortalece el orgullo carabinero, fortalece el espíritu que muchas veces se vio quebrantado en algún momento por todas las circunstancias que ustedes ya saben, pero esto es un indicio que la comunidad los quiere, que los necesita y nosotros vamos a estar ahí. Y reforzar el compromiso de este aniversario hacia la comunidad, hacia lo que estamos desarrollando y obviamente que siempre vamos a estar y vamos a estar para ellos y para todos los que lo necesiten. Esta celebración del aniversario institucional de Carabineros obtuvo un significado especial, ya que la institución ha servido a la comunidad por casi un siglo, manteniendo su compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, lo que fue valorado por la alcaldesa Nery Rodríguez Domínguez. Estamos junto a Carabineros conmemorando su 96º aniversario, acompañándolos, generando el apoyo desde la comunidad, desde la municipalidad a la labor que hoy día realizan. Mientras muchos descansamos, ellos están alertas y pendientes de nuestra seguridad y por qué no decirlo también. Hay muchas labores de carabineros que son desconocidas, especialmente con la sociedad civil, con las juntas de vecinos. Agradecer a todas, a todos, cada uno de ellos su labor diaria y comprometernos a seguir trabajando en conjunto por la seguridad y la calidad de vida de las vecinas y vecinos de nuestra comuna. Durante la ceremonia se verificaron ascensos y se entregaron diversos reconocimientos a miembros de la institución que se han destacado en su labor. La celebración del 96º aniversario institucional de Carabineros concluyó con un compromiso renovado por parte de la institución de seguir sirviendo a la comunidad y de mantener su compromiso con la seguridad y el bienestar de ciudadanos y ciudadanas.